Esa bajada en el IRPF la van a notar por primera vez las 95.000 personas que han encontrado trabajo durante este mes de junio. El paro ha bajado por quinto mes consecutivo, pero también crece el número de afiliados a la Seguridad Social en 35.000 personas. Aún tenemos en España, eso sí, más de 4 millones de parados. Sobre los datos del paro, el líder del PSOE reconoce que son buenos, pero incide en que el empleo sigue siendo precario. Pedro Sánchez también se ha referido a la rebaja del IRPF que ha anunciado Rajoy. Sánchez cree que la reforma es injusta y dice que solo beneficia a las clases altas. Luis Bárcenas ha presentado al juez su escrito de defensa. En él asegura que la contabilidad B del Partido Popular se inició en tiempos de Manuel Fraga y que se mantuvo durante todos los presidentes del partido. Bárcenas también llega a asegurar que el resto de los partidos políticos también se han financiado de forma ilegal. En España, la cena de los presidentes de la democracia con el rey Juan Carlos en un conocido restaurante de Madrid ha sido uno de los asuntos más comentados de las últimas horas. Fue un encuentro privado y muy cordial y ayer uno de los protagonistas, Tapatero, confirmaba que se habló de los posibles escenarios electorales. Ada Colau ha vuelto a sembrar la polémica con una de sus decisiones. La alcaldesa de Barcelona dice que hay que repensar el modelo turístico de la ciudad y que para hacerlo necesita un año. Durante ese tiempo, durante 12 meses, no habrá nuevas licencias. La primera consecuencia es la paralización de 30 nuevos proyectos. Buenos días, gravísimo siniestro. A solo unas horas del comienzo de la operación salida, a las 3 de la tarde arranca el primer gran éxodo del verano. Millones de conductores saldrán a las carreteras. La DGT, una vez más, pide precaución al volante. Luego les contamos dónde se van a colocar los radares móviles. Bien, pues pocas horas antes del inicio de esta operación salida se producía un trágico accidente en Valladolid. Cuatro personas han muerto al chocar frontalmente un coche y una motocicleta. Susana Hijado, cuéntanos, buenos días, ¿qué ha pasado? Bien, pues la DGT ya ha publicado la ubicación de sus radares móviles. Serán unos 300. Van a vigilar un total de 1.500 tramos de carreteras secundarias. Esa información se puede encontrar ya en su página web. El presidente del gobierno hizo ayer dos anuncios relevantes. Vuelve a bajar el IRPF por segunda vez y lo hace seis meses antes de lo que se había anunciado. También revisa al alza la previsión de crecimiento para este año y confirma que va a aprobar los presupuestos de 2016 antes de las elecciones. En el país heleno continúa la escalada de tensión. A medida que se acerca ese referéndum, el país está dividido entre el sí y el no y los partidos políticos intensifican su campaña. Vamos hasta Atenas. Ángel Carreira, las papeletas ya están preparadas. Bruselas, por su parte, se mantiene firme. Las conversaciones con Chipra seguirán congeladas hasta después del referéndum. El presidente del Eurogrupo ha enviado una carta al primer ministro griego recordándole que no hay nada que hablar hasta que se conozca el resultado. Guillermo Pascual, Bruselas, buenos días. La crisis se ceba con las familias monoparentales y de forma más cruel con las madres solas. La mitad de los niños que viven en familias de este tipo son pobres. De hecho, son las que soportan mayor riesgo de exclusión social y económica. Un informe de la ONG Save the Children reclama más ayudas para que estas mujeres puedan sacar a sus hijos adelante. Las altas temperaturas no dan respiro. Se avecina una nueva ola de calor. En unos minutos, nuestra compañera del tiempo, Mercedes Martín, nos va a traer todos los datos y nos contará hasta cuándo va a durar. Además, les daremos consejos para hacer más llevaderos estos días de intenso calor. También vamos a estar en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, para conocer la última hora de la búsqueda del hombre que disparó a las personas que estaban en este salón recreativo. Y veremos algo sorprendente, el que va a ser el puente de cristal más largo y más alto del mundo. Todo en tan solo cuatro minutos.